Los 4 mejores perfumes de Coco Chanel He estado usando el perfume Chanel número 5 Eau de Parfum-100ml durante algún tiempo y me encanta. El aroma es muy suave y duradero. Me encanta especialmente porque es una fragancia clásica que nunca pasa de moda. Me siento muy bien cuando lo uso, es como una señal de lujo. El envase es hermoso, con un diseño elegante y moderno. El precio es un poco elevado, pero vale la pena por la calidad y la durabilidad. Lo recomendaría a cualquiera que busque un perfume de lujo. Me encanta el Chanel Coco Mademoiselle Parfum Purles Cheveux. Es una fragancia muy suave y agradable que huele a flores y vainilla. Me encanta la sensación que me da cuando la uso. Me siento muy bien y segura. Me gusta que es una fragancia que no es demasiado fuerte, pero tampoco demasiado suave. Me encanta que es un producto de calidad y que dura mucho tiempo. El envase es muy bonito y elegante. Me encanta que es un producto de lujo, pero a un precio asequible. Me encanta usar este perfume y lo recomiendo a todos. He estado usando el perfume Chanel Agua de Perfume durante un par de meses y estoy muy contenta con los resultados. El olor es increíblemente suave y delicado, pero aún así muy duradero. Me encanta la botella y el diseño, es muy elegante y moderno. El tamaño de 35 ml es perfecto para llevarlo a todas partes. La fragancia dura todo el día y no necesito reaplicarla. Me encanta el aroma que deja en mi piel, y me siento muy segura cuando la uso. Es una inversión excelente y la recomiendo a todas las mujeres que buscan un perfume de calidad. He estado usando el Chanel Agua de Perfume para mujeres durante un tiempo y estoy muy satisfecho con el resultado. El aroma es muy agradable y dura todo el día. Me encanta que es una fragancia ligera y no es demasiado fuerte. El frasco es elegante y me encanta el diseño. El tamaño de 200 ml es ideal para llevarlo a todos lados. El precio es un poco alto, pero vale la pena por la calidad y la duración del aroma. Lo recomiendo a todas las mujeres que buscan un perfume ligero y refrescante. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.